Vamos a hablar de nuestra bolsa de Ipsy, que es esta, que es enero del 2024. Gracias por acompañarme, yo soy Janet de Janet Web, te he estado subiendo inscripciones de Ipsy. Desde agosto de 2023 estoy con la suscripción de Ipsy. Yo te había dicho que yo no tenía problemas, de que mi pacote se perdió, de que siempre me llegaba en tiempo. Ah, tardaron un poquito más en traérmelo. Pues ahora sí tardó demasiado en llegar. Normalmente te mandan un correo que te dice, bolsa va en camino, entonces dices, ay, qué padre, y va siguiendo todo. Te comparto cómo iba el proceso, esto me lo entregaron el 22 de enero y me lo entregaron un poco abierta. Ya abrí todo, ya todo está perfecto, pero pues así es como yo lo recibí. Esta es la bolsita, la bolsita me gustó, me encantó, de hecho hasta puede ser una bolsita como que para que salgas en la noche. Si traes un outfit así como que muy brillante, muy coquet, y pues te lo puedes poner aquí, la verdad sí da el gatazo de que está como que para salir. Este es un serum para tu piel, para tu cara, y de verdad que me encantó. Sí le doy un 10 perfecto, sí me gustó. Está un poco gariboleado de cómo utilizarlo. Siento yo que es muy poquito producto, y este sí me gustó, yo pensé que no me iba a gustar, pero yo le doy un 10 perfecto a este serum. Nuevamente me vino otra paletita de sombras, que es esta, Looky Cheek. Y bueno, no te hice swatch de lo demás, pero pues al final ya más o menos te das una idea de los tonos. Entonces, honestamente lo que yo voy a ocupar va a ser este, 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 y este, quizá, quizá estos. Pero estos yo no los ocuparía porque no va con mi colorimetría. Y al final, no estoy decepcionada, me encantó los colores. Siento yo que le falta un poquito más de potencia para que pigmente bien. Y quizá yo le daría, pues no sé, le daría un 8 por el hecho de que no te viene con el espejo, porque sí está como complicado de quererte maquillar. Me gustó el tamaño porque igual puede ser como de bolsillo, de esas veces que, híjole, necesito algo con urgencia y siempre lo estás cargando en tu bolsa. Pero pues al final ya vi que no por el espejo. Igual te cargas otro espejo, o sea, y no está tan mal, pero pues yo ya había puesto en mi suscripción que ya no quería tantas paletas. Yo quiero más skin care. Al final estuvo bien. Este polvito traslúcido no está tan peor. Está bien, sí me gustó. Nada más que vino un poco de ramadillo, pero sí, sí, sí está padre. O sea, no es como que enamorada, o sea, no lo voy a comparar como con el de Yuya, que estoy enamorada. Pero igual sí se lleva mis respetos. Sí está padre, sí me gustó. Y siendo la bolsa de Ipsy, no comparados con productos de alta gama, porque no los estamos comparando, sí, sí le daría el 10 perfecto. Este lapicito me encantó. El color me enamoró. También es de China. Todo esto que me trajeron hoy es de China. Mira, es esta marca. Y venían varios colores distintos. Los habían subido a Ipsy, a mí me tocó este moradito. Y qué maravilla. O sea, sí me encantó. Este también yo le doy el 10 perfecto. Me enamoró el color. Y esta brumita, para sellar tu maquillaje, es como que para sellar tu maquillaje, para hidratar tu piel, pues un poquito más en el verano, en la primavera. Me encantó porque no sale explotada como otras que yo tengo aquí. Y vaya que es de alta gama. Pero me encantó muchísimo cómo sale la bruma. No te súper explota, no te deja la cara así como que escurriendo. Y yo a este le doy un 10 perfecto. Pues qué te digo, sí como que me había medio decepcionado. Cuando vi los productos yo dije, otra vez paletas, otra vez esto, otra vez aquello. Porque en la pasada también me llegó un delineador. Pues mira, me llegó producto de Skincare. Está súper bien. Este está súper bien. Es súper bien. A pesar de que no quería paleta, pero sí me gustó el morado únicamente. Y pues sí, sí vamos a darle la oportunidad otra vez. Si ya me estaba decepcionando, les prometo. Porque igual yo necesito que me llegue para probar los productos, editarlos, subirlos. O sea, no es como que ayer me llegó y hoy tengo que hacerlo todo para que ya lo tengas. O sea, no, tengo yo que tener un proceso. Yo ya estaba desesperada y yo dije, no me llega. Pero sí me llegó. Y me obliga a darle una oportunidad más a febrero. Siempre viene con estas tarjetitas y te manda un mensaje positivo. Dice, brilla con tu alma, que me ha gustado. Todas las he guardado y te ponen información importante aquí. Que no la vamos a leer porque si no, esto se hace muy eterno. Pues muchas gracias por acompañarme. Me dio muchísimo gusto estar contigo. Esto fue un viernes de suscripciones. Casi la mayor parte de la semana con videos. Si eres nuevo o nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Arroba Janet Wave. Me encuentras Facebook, Instagram, TikTok. Por supuesto, aquí en YouTube. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Activa la campanita. Y por favor, déjame un comentario de cómo te ha ido con tus bolsas de Ipsi. Qué mes es el que a ti más te ha gustado o qué producto es el que a ti más te ha encantado. Nos interesaría saber en la comunidad. Yo deseo como siempre que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego.